Nueva partida al PES 2017 y voy a enseñar aquí una cosita en tácticas avanzadas que se puede poner para que el equipo haga unas variaciones en su forma de jugar. Se pueden poner dos en ataque y dos en defensa que puede ser bastante interesante para activarlo en el momento que más nos pueda interesar y que le de una variable distintiva a nuestro equipo del resto. Ya que más o menos todos van a jugar iguales en cuanto a alineación pues la nuestra puede hacer cosas en concreto y eso está bastante chulo. He escogido tiki-taka y laterales ofensivos en ataque y para la defensa no sé muy bien qué elegir, quizás presión alta podría ser interesante para jugar más o menos como lo hace la Juventus. Y venga, vamos allá, vamos a empezar el partido. Lo tengo puesto en dificultad estrella para que suponga un desafío más o menos emocionante. Recordemos que solo hay un nivel más y ya eso sería jugar contra la máquina y que la máquina nos haga trampa directamente. Y venga, vamos allá. No he jugado muchos partidos, la verdad. Solo hace un par de días que subí el primer vídeo del juego y tampoco es que yo haya mejorado muchísimo. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, qué más puedo comentar de cosas que me han resultado novedosas aparte de esta práctica. Vamos ahí con la primera jugada. Me fastidia y me sigue fastidiando que las alineaciones no estuvieran bien. No digo bien porque estuvieran mal, sino porque no estaban actualizadas. He tenido que introducir un parche y ahora sí con el parche, unas cositas las he tenido que poner yo a mano. Así que tengo algunos conjuntos que están desequilibrados directamente. Vamos a ver cómo lanzamos esta falta. La pone Marc Chisho. Remate Higuaín de tijera. Madre mía, parada de Egea. Vamos Pipito de Monstra, que ha costado 90 millones. Sigue la jugada. Hemos intentado una combinación rápida. Filtramos ahí para Dybala, tiramos y... Uy. A puntísimo de meter el primer gol. Se pueden hacer combinaciones muy rápidas y muy precisas en este pro. Eso está bastante chulo. Aunque cuando te lo hace la máquina te gusta mucho menos porque no te da tiempo ni a cambiar. de jugador para poder defender bien. Tienes que estar anticipando muchísimo. Lo que me da cuenta es que cuando sacan de portería, cuando sacan falta, ya no pasa aquello de que sacaban cerquita y si estabas un poco pillo, podrías ir corriendo con el jugador y robársela anticipando el pase. Eso de momento, en todos los partidos jugando, no ha ocurrido ni una sola vez. Siempre sacan el largo o se la sacan a uno que no pueda llegar yo. Y eso me gusta, porque eso era un pequeño truquillo que más o menos siempre se ha aprovechado para meter goles cuando hacía falta. A ver que roba el Manchester. Buena entrada ahí, perfectamente. Como has dicho, vamos ahí para Dybala. Los regates, sigo siendo malo con los regates, no sé hacerlo. Si salen es porque ha sido pura coña y ya está. No pasa nada. Dar la vuelta, hacer ahí una pequeña rotonda, sigue funcionando para irte de la máquina. Así que con ello estoy. Vamos a atacar por este lado. Tiene Higuaín. A ver Higuaín que intenta. Balón para Kedira. Buen balón, vamos Kedira. Y primer gol de la Juventus. Gol de Kedira. Un Kedira que está bastante goleador en este inicio de temporada por la lluvia. Así que el juego estaba siendo bastante fiel a los hechos reales. Ahí, qué bien Higuaín. La ha puesto perfectamente. Y el gol de Kedira. En los gráficos sigo insistiendo que el juego es prácticamente el mismo que el año pasado. La lluvia es la misma. Diría que son las mismas gotas de agua. No ha cambiado nada. Lo único, los muñequitos que tienen más animaciones. Se ve más fluido. Me gusta más jugar con ello. Pero respecto a los gráficos, nada, lo mismo. Cuidado con lo que atacan ellos. O sea que tiene mucho ojo porque por banda suelen hacer muchísimos regates. Esta vez la hemos conseguido. Quizás sacamos el contraataque rápido. Y va Higuaín. Vamos a calmar el juego un poquito. La damos atrás tranquilamente para Valsagli. Subimos todo lo que nos dejen. Aquí está Dani Alves. Así tocando, tocando. Vas consiguiendo abrir los huecos. Y luego aceleras en el momento oportuno para lanzar tu ataque definitivo. O si no, puedes llegar a esta banda y centrar. Aunque los centros, como ya dije en la vez anterior. Hay que tener mucho tacto con los centros. Porque, a ver, atención aquí. ¿Qué está pasando? Nada, al final, nada. Con los centros lo hacen muy preciso. O siento que los defensas, incluso el portero sale muchísimo más que el año pasado. A cortar los balones. Así que hay que ser muchísimo más preciso con los centros. Madre mía, si supiera regatear ahí. Hubiera conseguido hacer algo. La robamos de nuevo. Y la vemos a perder. Y la vemos a recuperar. Y casi la perdemos otra vez. A ver, Higuaín. Ahí la aguantamos. Mareamos. La pasamos. Vamos, Kedira, que está siendo el MVP del partido. Balón interior para Higuaín. Atención villana, Kedira. Tiramos. Y segundo gol de Kedira. Pues no será hasta el delantero centro falso del equipo. Madre mía. Y un montón de jugadas alocadas. Que el balón va para cualquier lado. Está de más favorecido que llegaba por ahí Kedira. Buen tiro. Y dejé de agachar un poquito la estatua. En plan, madre mía. Y ahí yo no llego. Continuamos. 2-0. También en cuanto a novedades. Madre mía, ahí me ha recortado con la mirada. Cuidado con el centro. Uy, la sacamos. Y vamos a jugar tranquilamente desde atrás. Venga, la perdemos. Cuidado con Ibrahimovic. Intentamos ahí filtrar el balón. Ibrahimovic. Sí, bueno, mal. Se ha cruzado Bartharly. Creo que ha sido. Aquí hay una cosa novedosa que a veces os puedo enseñar. Son las opciones de defensa de los cornes. Se puede defender al hombre en zona o en zona mixta. Y ahí hemos conseguido el cofre de balón. Menos mal, cuidado con el tiro. Eso tampoco estaba. Eso es nuevo. Y está bastante chulo. Aunque, de nuevo digo, aunque. Mi experiencia con ello me dice que como no la pongas al hombre. Y la pongas en mixta o en zona. Te van a meter gol siempre. Porque llegan corriendo ellos. Van más fuerte o más rápidos. Se adelantan y es gol. Al hombre puedes molestar más. Puedes interrumpir su carrera. Creo que es bastante mejor defensivo que las dos otras opciones. Pero bueno. Cada uno a gustos. Y al igual que se puede en defensa también hay opciones. Hasta cuatro para ataque. Creo que es como formar un tren. Atacar a primer palo. Segundo palo. O entrar en carrera. Quiero recordar. No sé. A ver si tenemos la oportunidad. Me acuerdo yo lo hago para que lo veáis. Y buen cambio de juego. Chiellini. Te ha quedado perfecto. Continuamos con el 2-0. En saques de banda también. Es complicado quitársela. Aunque aquí la regala. No me importa. Recoger el regalo. Ahí. Un balón. Ahí bala. Iguain. A ver Iguain. Recortamos como podemos. Pero nada. Ellos tienen una carga que es más poderosa que la mía. Que da igual a que jugador sea que me la quitan siempre. Porque la máquina es Dios. Y lo sabemos todos. Cuidado. 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 Palo de interior. Y madre mía. Eso ha podido ir de fuera como que ha podido ir dentro. Cuando la máquina se pone en plan chile día. Bueno. Y a Chiellini que le pasa. Que se ha rebalado tres veces seguidas. Madre mía. Cuando la máquina se pone en plan chunga. Hace lo que quiere contigo. Absolutamente confirmado. Vamos a intentar otra vez desde atrás. Quedan poquitos ya minutos para que lleguemos al descanso. Ahí hacemos la pared que no sale. Nada. La perdemos. A ver. Balón en largo para la banda. Ahí corre. Mata. A ver si podemos interceptar. No llevamos tiempo. Y el tiro de Iberimovich lo conseguimos detonar. Nuevo córner. No hay muchas opciones dentro de la área. Vamos a pasarlo para ir un poquito más rápido. A ver. La pongo mixta. Y. Venga. Gol de poca. ¿Veis? Llegan corriendo de atrás. Bueno. También que es por va. Que está chetado como él solo. Y también ha metido gol por eso. Que a lo mejor con defensa al hombre también lo hubiera metido igualmente. Pero. Llegan corriendo de atrás. Saltan. Y se anticipan. Y me tengo. Con va por va. Que de momento no está haciendo nada hijo. Vamos a llegar ya al descanso. 2-1. Estamos jugando regular. No bien del todo. Pero estamos intentando tocar. Distribuir. Asociarnos. Siempre que podemos enlazar los de arriba. Y se acaba. Descanso del partido. A ver como arranca la segunda parte. Y venga. Vamos a empezar ya la segunda parte del tirón. Sin esperas. A ver si podemos hacer un poquito de mejor fútbol. A ver si hago un gol más. Sobre todo intentar que no nos termine empatando la máquina. Es un poquillo de tramposilla. Porque siempre ve. Como ahora. Todos los desmarques. Los huecos libres. Sin preguntar jugar en el largo. Es algo que no me medio gusta. Pero bueno. Imagino que dependiendo del estilo de cada equipo. Jugará más al toque o más al largo. Porque de momento. Pues soy yo que me armo muy mal en defensa. Yo siempre intento jugar en largo. Y a ver aquí que está pasando. A ver si está en la coja de bufón. Vamos a sacar en largo. A ver si podemos recepcionar el balón. Nada. Vive coño. Complicado ganar la máquina. A ver que no regatea como quiere. Uy 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 uy. Madre mía. Vamos a ver si sacamos por la banda. Vamos con Alves. Fijaos. Fijaos como cualquier jugador. Corre muchísimo más que yo. Si es verdad que yo voy a con el balón. Pero no sé. Siento como que no hay ningún jugador que destaque por su velocidad. Cuando voy yo dirigiendo con el balón. Es extraño. Es extraño. La metamos ahí en largo. Y... Casi, casi. Ganamos ese salto. Nos vamos de uno. Y ya está. Hasta ahí. El máximo de la que nos podemos ir es uno. Bueno. Ahí lo hemos recuperado. Pero ha habido falta. Sacan ellos rápidamente. Irán por banda. Pero me cruzo. Rapidito. Salimos otra vez de nuevo. Esto gasta muchísimo la estamina. Al final acaban los juegos reventados. Y no se tranquiliza un poco el juego. Tanto para arriba y para abajo. Llega un momento que no pueden ni correr. Hay que hacer cambios sí o sí. Y... ¿Veis? Otra vez. Anticipan. Te la quitan. Bastante complicado. Cogerle el tiempo a... Las entradas. Para hacer los regates. A ver. A ver. Y si podemos hacer algo. Imagino que luego con el tiempo iremos mejorando. Encontrando la forma de podernos ir de la máquina. Pero de momento son bastante buenos. Vamos a ver aquí. Hacemos un regate. Bueno. Eso podemos considerarlo como medio de regate. No está mal. Tiene Dybala. Y nos la quitan otra vez. Bueno. Está peleona la máquina. A ver. Aquí con el Iguanín. Regateamos bien ahí. Vamos a tirar. Y lástima que se ha cruzado el defensor. A ver si nos levantamos. Nada. Complicadísimo. Pero a ver. Que ahora sí hemos robado. Metemos el balón y... Lástima. Por un pelo. Se la saca de encima. Han interceptado. Otra vez ellos con Ibrahimovic. Pero ahora suyork se anticipa. Madre mía. Cuánta guerra está habiendo por todas partes. El balón interior. Por un pelo de Iguanín. Metemos para Dybala. A ver. Dybala. Tiramos. Y para de Gea. Ha salido el tiro un poquito centrado. Pero bueno. No hace más. No hace más. Veis ellos como van a banda rápidamente a forzar el contraataque. Aunque se te anticipas. Tienes bastante hecho ya la cosa para remediarlo. Y aquí parece ser que se falta. Bueno. No vamos a quejarnos. No sé si tiras directamente a portería. Bueno. Venga. Me la voy a jugar. Vamos a intentar meter gol desde aquí. Aunque no la has metido conmigo. Uy. He pasado con la fuerza. Bueno. No está mal. No has salido demasiado alta. Aunque me he pasado con la fuerza. Y a Nietzsche. Es uno de los mejores lanzadores de faltas. Bueno. No está mal. No está mal. Nos vamos aproximando ya. Al final de partida. Así que es un momento para hacer cambios. Para ver quién está cansado. Bueno. Mis delanteros en principio no quiero cambiarlos. Aunque están un poquito reventados. Vamos a meter a Listeiner. Yo creo. Por Dani Alves. Y aquí vamos a quitar a Alessandro. Vamos a meter. A ver quién puede jugar por ahí. Pues. No sé. Cuadrado. Yo creo que puede ser lo mejor. Por su velocidad. Aunque está banda cambiada. Y se va a ir Kedira. Vamos a cambiarlo aquí. Por este. No. Vamos a hacerlo a la revés. Metemos a Hernanes. Y ya está. Listo. Vamos a agarrar un poquito el centro del campo. Porque está habiendo muchísima guerra ahí. En este punto. Y es importante que los jugadores estén fuertes. Y con bastante camina. Para hacer las luchas. Salir victoriosas de ellos. Y venga. Minuto 73 de partido casi. No queda nada para que esto se acabe. 2-1. Vamos ganando. Ahí va. Se la juega el Manchester. Pero ahí veo que Ibrahimovic ya está cansadito. Aunque no tanto como minutos delanteros. Que están los pobres llorando. Nada. Súper lento. Aunque me hacen falta. Ahí me he equivocado claramente. Y ahí sale el Manchester de nuevo. Balón en largo. Me la regala. Ahí con una combinación rápida. Metemos otra vez para Iguain. A ver. Bien. Nos tiramos. Y perfecto. Gol de Iguain. Una vez que he conseguido irme de defensor. Ha sido cuestión de enfocar bien la dirección. Pulsar el botoncito para que tirara con rosca. Y balón pegado al palo. Buen gol del argentino. Ya nos ponemos con 3 a 1. No está mal. Aquí podemos meter uno más. A ver que acabe esto. Meter a Asliyao por mata. Y ahora las faltas. Solo han sido una. De ellos. Muy pocas faltas. Realmente en el partido. Bueno. Aquí una más. Vamos a ver si ha sido falta o no. Bueno. Bueno. Yo he visto ahí mucho teatro. Se ha dejado caer claramente. Se ha ganado largo una vez más. Me la llevo yo. Perfecto. La rifo. Eso ya no está tan perfecto. Intentan jugar por banda. Se van. Bepa de Pai. Va a centrar. Cuidado. Ibrimovich. Madre mía. También lo que he notado. Ahora que hemos visto esas jugadas. Es que. Senceramente. En esas jugadas. Los remates de cabeza. Es como que son más imprecisos. Que en el año pasado. El año pasado. Remate de cabeza. Quieras que no. Siempre va a portería. Este año. Me pasa. Que muchas veces. Van siempre fuera de portería. Es como que hay que ajustar mucho más. La dirección de. De remate. Porque si no. Va a ir fuera. Y aquí. Bueno. Ha sido una agresión. Yo creo. Vamos a ver que dice la vitro. Pero yo he visto agresión. Claramente. Amarilla. Ya tenía una. Y roja. Expulsión del jugador de Manchester. Creo que ha sido como un malotazo en la cara. Que la ha metido. Snudlin. Adibala. Ahí está. Bueno. La cara. O cerca. Expulsión del jugador de Manchester. Mira. Y eso también está bien. Que haya expulsiones. Que haya un poquito. De. Meneo. Que los partidos así son más emocionantes. Vamos a ver. Si con uno menos. Podemos hacer algo interesante. Meter a un gol más. Lo regate. Ya estamos viendo que no es lo mío. Así que. Perdemos el balón. Ahora lleva Ivremovich. Que va súper lento. Porque está agotado. Debería la máquina cambiarle. Vamos a jugar rápidamente aquí con Cuadrado. Que está. Bien de energía. Pero mal regate. Aunque eso no es su culpa. Sí. Recuperamos un balón más en el centro del campo. Y lo vamos a rifar. A ver que salen con Pogba. Cuidado. Cuidado. Esto va para el portero. Y hemos salvado el momento. Ya se nos queda un minuto y medio para que esto acabe. Vamos a sacar en largo para Cuadrado. Y venga. Corre Cuadrado. Corre. Ahí está. Bien el regate. Ahora el segundo es donde la cago. Ha sido en el tercero. Bueno. Poco a poco. Vamos mejorando. Intentan atacar por el centro. A ver si me puedo tirar. Y cortar la jugada. Perfectamente. Chilini. Aquí encima la sacamos jugando bien. Con Listeiner. Que la rija para Iguain. Aunque lo voy a retocar con él. Ya tiene el balón. Balón para Iguain. Vamos a tener cuidado antes de que no la quiten. Intentamos aguantar. Bueno. Aguantando. Estamos aguantando. Ya se ha hecho la defensa. De forma vamos a tirar. A ver. Ay lástima. Tenía que ver si Corrine para el frente. Y no meterme hacia dentro. Pero ya saca el partido. 3-1. Mejorando poco a poco. Redescubriendo pequeños detalles del juego. Nuevo de este año. Y espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Con la pelota. Y eso me parece que es el gran capital. Para estos jugadores fue muy sencillo. Crear fútbol por el sector central. Algo que siguió incomodando. Y de gran manera. A la defensa contraria.